Sonido TNT Sonido TNT Sonido TNT Sonido TNT No dejarás de bailar con el sombatagundo Que todo el mundo lo bailes en un sabroso son Otros dicen que lo gozan bailando en equipo Otros dicen que lo brindan brincando en tambor Sonido TNT No dejarás de bailar con el sombatagundo No dejarás de bailar con el sombatagundo Que todo el mundo lo bailes en un sabroso son Otros dicen que lo gozan bailando en equipo Otros dicen que lo bailan brincando en jabón